Hola que tal, soy Kupita, aquí es el próximo gameplay de Uncharted, voy a continuar con el capítulo anterior que estábamos en esta especie de... la verdad que no sé lo que es base, podría decirse, o barco, no sé no, barco no, base extraña bajo el agua pareciera que está bajo el agua en realidad no tengo ni idea, pero esto sería como un bunker creo que la palabra correcta sería un bunker vp40 estas son armas viejas esta es de la gente que que la palmo uno, uno, uno mira acá podemos continuar, ayyyyyyyy muerto claro, esto es la gente que la palmo viene otro bicho creo muerto de hecho sí ahora corre el personaje corre cuando quiere en realidad para que nada nada eh muerto nada hostia muerto más bala uy, tesoro casa fortuna de intermedio estatuilla de mono de oro bueno otro bichejo de esto malo ahí de acá vengo me imagino eh son raros los bichos boludo espero que se digan en algún momento que se supone que son estos bichos pensé que venía otro vamos a seguir por aquí nada y nada vamos a ir por el otro lado nada por aquí esta tiene que ser la sala de generadores sala de generadores ponele esta puerta no abre lo que sí me van a salir acá hay 300 bichos boludo hay armas por todos lados aquí hay una puerta eh, eh, eh vale, giramos vale, cuesta funciona uy 300 bichos, ¿no? invitados poco gratos muerto vente, vente, vente muerto 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 oh, que viene uno aquí muerto para el lobby uh nah te matan de una, boludo de dos hachazos te matan estos bichos vamos a usar la pistola vale muerto muerto y viene otro eh muerto no veo no veo ni uno pero acá no me muevo ah, hay que moverse se pensé que ahora empezó a venir entonces por eso no decía de acá no me muevo no me imagino aparte de esa puerta no estaba viendo a ver si se abrieron estas de atrás pero no nada tiene que ser aquí nada más de donde salieron 300 bichos muerto vale mira, granadas y abrimos ah, triángulo se abre otra puerta bajamos vente, vente, vente muerto eh, otro cargamos por si acaso nada otro más y otro más madre mía cuánto van a llegar madre mía nada, no vale la bicho cuántos son aquella es la puerta imagino por eso me dan tantas balas para lobby crack vale y abrimos la otra otra puerta que se abre vale ahora vendrán ciento y la madre ¿no? va a haber uno muerto venga, venga, venga muerto muerto 30 baja con MP40 se ha matado ya ha matado 200.000 a donde la puerta que se abrió bueno, no sé a dónde se abrió la puerta pero de esto salieron mil hay que salen más, espérate muerto 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 creo que es esta la puerta va por culo que no vuelvan este día se está poniendo cada vez peor aquí nada sí, ¿no? con tantos bichos un señor palmó ahí ¿cómo voy a salir de aquí? buena pregunta sé que hay que volver pero a ver aunque vuelva creo que no puedo salir por aquí no me arma me llevo por aquí tal vez salimos ojo ¿qué carajo? mi fin está cerca los demonios me acechan en la oscuridad el oro de el dorado conlleva una terrible maldición los españoles han desatado el infierno y se convirtieron en demonios mis hombres fueron asesinados dejándome solo en esta tarea ningún barco salvará de esta isla los destruí todos e inundé la ciudad maldita algo tan maligno nunca debe salir de estas costas en mi hora final encomiendo mi alma a Dios que el señor se apiade de este lugar profano Francis Drake Dios mío huy vienen bichos muerto muerto eh para la espalda no vale muerto 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 acá viene otro muerto uy viene otro no sale dicho madre mía aquí en la esquinita voy a estar bien se acabaron parece uy ahora yo puedo andar barro esto abrirá vale bueno pues seguimos acá ahora tesoro no tampoco una piña así el bicho y lo dejo mirando toda estrellita la puerta que no se abre no sé por qué suenan esas mierdas vale estamos de vuelta podemos toquetear algo no hola tienen a Elena ¿puedes oírme desde ahí? fuerte y claro imbécil oh mi micrófono de ese lado qué pena Nate sal de ahí antes de Elena déjenla en paz Navarro si no puedes controlar a una jovencita no volverá a suceder confía en mí perdón por la interrupción solo quería agradecerte por guiarnos hasta el donado por supuesto oh espero que no te moleste que nos quedemos con la señorita Fisher un poco más es para evitar que tú y tu compañero intenten hacer algo creativo adiós ha sido divertido sigue sonriendo idiota te veré pronto vale y ahora miren la gente esto no está bien vamos a ir la gente uh acá anda uno muerto 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 hasta bichos también salen acá viene bichos asqueros ah que viene bicho maldito m4 aunque la mp40 igual está hostia el bicho vale muerte cabrón todavía no se muere muerto eh viene a por mí lo bicho bolote están disparando y me venía a mí muerto toma 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 vale seguimos la mp40 a mí me gusta bolote acá hay un par más ah FRF lo saca a mí me gusta cargamos muerto Ah, hay otro bicho ahí Lo mataron Muerto 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 Acá hay un bicho ahí Toma Vale Nada, prefiero la de 40 Ah, pero tiene poca bala Necesito algún arma buena Nada, son miles, boludo Toma ¿Dónde vas tú? Tampoco más de granada A ver, vienen Vale, necesito cualquier arma Vale Quedate atrapado Nunca Nunca atrapado Muerto Muerto Aquí viene un bicho Nada, increíble Nada, increíble Sin bala, imposible Nada, es imposible Sin bala Sin bala Totalmente imposible Sin bala, totalmente imposible Muerto Bichos de mierda Buenísima Vale Vale Que viene a por mí ¿Por qué? No entiendo A ver A ver A ver Se mames entre ellos Que asco Me la toma Vale Más granada Ahora Ahora ojo Que salen Diez mil Bichos Vengan Vengan Muertos Otro Vale Voy a buscar Mi MP40 Necesitamos Bastante munición Vamos a conseguir Más Vale Muerto Ah Bichos asquerosos Ya vienen Acá vienen Vale MP40 Eh ¿A dónde vas tú? Por ahí anda otro Míralo Si es que ya te vi venir Muerto Muerto Asoma la cabeza Vale Muerto Y hay un francotirador Muerto Muerto ¿No? Acá anda otra de estos Cuidado Cuidado Sube Sube Vale Acá no suben Vale Muerto 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 Y este tontito Muerto Muerto Más balas Más balas Más balas La escopeta pega fuerte Pero Mil años La M4 Creo que mejor En esta ocasión Muerto 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 Salgan todos los que quieran Con bala Vamos bien Sin bala Estamos jodidos Carrera al rescate Al rescate de Elena Prácticamente Sali ¿Estás ahí? Maldición Sali Entra Gracias a Dios Nate ¿Dónde estás? Voy hacia aquí Tienen a Elena Debemos detenerlos Sí Tengo mis propios problemas Los malditos me tienen inmovilizado Fuera de la iglesia Casi llegamos Vale Fuera de la iglesia ¿Aquí para dónde? O me tiro sin más Ah, me tengo que tirar nomás Tesoro Coatí de plata Imagino que los bichos ya no saldrán Los que saldrán son estos Los soldados Vale Tengo el rifle Toma ¿Aquí está Sali? ¿Dónde hay más gente? Vale, lo veo Ya, eso va a decir Vale Vale Eh Me revientan El de al lado, el de al lado El de al lado Ah, caí un montón al lado Muerto Vale, no pasa nada No tengo ángulo Toma ¿Y el de las bombas? No veo el de las bombas Ah, lo acabo de ver Listo Cago el de las bombas ¿Con quién se está disparando este? Ah, con este El de bobo Listo Hola, compa No lo andan ni cristo acá Ya Así se escucha gente Muerto Un sniper No sé si lo llegué a matar No veo dónde está el de lanzar Nada Muerto el francotirador Ah, ya está Muerto Agarra la copeta Vamos a partir a este Vamos a dormir ¿Y para dónde está la iglesia? Ah, esta será Estoy viendo el tesoro Espérate De lejito lo vi Ah, que me da Calice español de oro Ahora sí Vamos, cocho De la iglesia Van a entrar por La puerta principal No más Cuidado Sniper No lo veo Vale Muerto 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 ¿De dónde disparó ese? Tomá Tomá Vale, vale O sea, una bala Ahora me impete Otro sniper Muerto Otro más Creo que muerto Ahí tiene dos balas de mierda Ahora Lo que hago con dos balas Cuidado Cuidado Tomá Tomá Y tomá otra Muerto Muerto Vale Está sin casco Como asome la cabeza Muere Buena Y de atrás Muerte Por Dios Mi M4 Oh, me cagaron Falta el notito Que te haga arriba Vale A la pistola Y así con la escopeta De momento Pasejo oculto Debajo del altar Vale Vale Oro y huesos Ponele que está maldito Ahora cositas Mira, a ver Rosario de calaveras De oro No sabía haber visto otro Pero no Eh Máscara de plata Y zafiros Vale Ahí está La La esta de oro El dorado Ustedes dos Ya deberían saber Que tengo un plan Para cada imprevisto Ahora suelten las armas Allí abajo Nada de hacerse el héroe O mataré a la chica Bien Ahora Discúlpenme un momento Y estaré enseguida Con ustedes Es magnífico El trabajo artesanal Nunca antes había visto Algo así Eso es solo el exterior El verdadero tesoro del dorado Está dentro Ojo La momia Miren esto Miren esto Adiós Jefe Qué poca imaginación Bajen la red Bajen la red Navarro Esa cosa ha matado a toda una colonia No sabes lo que haces Te equivocas Soy la única persona en esta isla Que sabe lo que hace Carguen la estatua Cuidado Son tan patéticos Todos ustedes Peleándose por sus insignificantes tesoros Tienen idea de lo que esto vale para él Comprador correcto Levántenlo Levántenlo Uy Los bichos Y todos esos bichos deben ser como los soldados que me mataron Los españoles, viste Vale 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 voy ¿Qué? No te creo que había justo uno en el agua Justo a ver un bicho Claro Porque ellos quieren que vaya por aquí Y me enfrente a los bichos Vale va tú Claro aprovecha porque tengo escopeta Vale Cuánto oro eh Pero no Me quité los bichos Uh gracias Vale Vamos Toma No te creo Si no me maté a un bicho Me maté a un bobo La escopeta es malísima Muy lenta Pega fuerte Pero muy mala Vale Vale Cargo Acá sale otro del agua Así como vino a dormir Otro más Matalo a este de atrás Vale Dormí pete Dormí pete Toma Toma A ver ahora ¿Para dónde? Adelante Dormí pete Uhhh matándola Llego ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, este está todavía vivo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Vale... Tendré que matarlo a él, ¿no? Enfrentamiento... Mira, toma... Ah, no tengo... Muerto... Voy a tirar tres... Me pongo acá... ¡Azómate, azómate! Tengo otra cosa más que copeta... ¡Azómate, azómate! ¡Mátenlo! 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 A ver, con esto va mejor... ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Muerto... Muerto, creo... ¡Uf! ¡Mórete, por Dios! Muerto... ¡No! 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 ¡Me la di re guión la cabeza! ¡Maldita plagas! ¡Cúbrete, amigo! ¡No! ¡Es imposible! ¡Esta copeta es una mierda, bol! ¿Y para otra? Vale... ¡Quién y mata a esta copeta, bol! Vale Tomá No, me la redió, boludo Tira tres tiros Y tengo que... Justo ahí Si tuviese las granadas Tuviese mi pistola Tomá No Tomá No Vale Tomá 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 Cuidado Nada, justo disparó y me rompieron Qué increíble Es que de verdad Este juego Muerto uno Vale Tiene que disparar Maldita sea Muerto Ah, no, murió Increíble Cuidado Muerto Muerto Muerto, se va Estamos en la M4 esta, boludo Vale Cuidado Vale Ok, dispare Muerto Cuidado Muerto Muerto Acabón Me rompió Me rompió una caja Muerto Muerto No Voy a cargar Cuando dispare Ahora sí, cagaste Muerto Se va el cagón A ver M4 M4 Todas las balas posibles Tengo que llevar Vale Uh No, no vi que había que apretar Círculo Uh Ahí está el tipo Vale, lo vi Muerto Ahora murió Muerto Uh Casi me dio Muerto Cuidado Muerto Muerto Ah, viene otro tantito Se va Agarramos esto Agarramos esto A todas las balas posibles Vale No tenemos escondite No tienen escondite Dice Uh Uh No, ya vamos ahora ¿Qué? Vale No Tendré que dejar que dispare Y esconderme Y alcanzarlo Dispara dos Una Dos Tendré que rushearle ¿No? Vale Toma 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 Maldito cagón Ah Nah, otra vez Dos Una Una Dos Una Una Una, dos Ahora Ahora sí Toma Toma Después no sé Qué hay que hacer Ahora no sé Qué hay que hacer Imagino que llegar aquí No, no sé No sé qué hay que hacer Vale Vale Toma 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 Y ahora no sé Qué hay que hacer Realmente Hay que cubrirme No creo que cubrirme aquí No, cubrirme Imposible Rushearlo ¿Será? La única opción que tengo Vale 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 Toma Toma A ver Será rushearlo Yo creo Vale Toma Toma Era rushearlo Explorado Fácil Explorado Normal Vamos Puedes pararte Bien Vamos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uy Adiós Idiota Ojo Para abajo Va a palmar Abogado Lo peor No, mi cielo Qué día Sí, sí Salvar al mundo Vencer al mal En serio Aunque es una pena Irse con las manos vacías ¿No? Oh, bueno Sabes Conseguí quedarme Con este obsequio Toma Toma Pensé que lo extrañarías Gracias Sí Ustedes tienen un curioso concepto de romanticismo ¡Sully! ¡Wow! Te ves terrible Deberías ver a los otros tipos Conseguí un barco Ah, ya tenemos un barco Sí, uno grande Este me gusta más ¡Sully! ¡Eres un maldito afortunado! Lo tome prestado de unos piratas bien muertos Como para molestarse ¡Oh, qué mea dura! Te lento que no tengas tu historia Ah, está bien Habrá otras historias Aún me debes una Cuando quieras Cuando quieras Adelante los créditos Adelante los créditos Ah, no tiene post crédito Bueno Y hasta aquí El primer Uncharted Obviamente vamos a continuar con el 2 después Espero que les gustaba Si les gustó Me gusta el like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay ¡Chau chau! ¡Chau chau!